En la Junta Nacional de Defensa del Artesano, para tener los beneficios de nuestra ley, por ejemplo, los artesanos titulados y calificados, no pagamos impuestos, no estamos obligados a llevar contabilidad, tampoco facturamos bajo cero y declaramos cada seis meses. Aquí en la provincia superamos los 4.000 artesanos. En la aspiración nuestra estamos con un grupo de compañeros artesanos queriendo llegar con una lista, la lista 1. Queremos desde la Junta seguir con la capacitación y tecnificación, porque la capacitación ya la tenemos, quizás la capacitación intelectual nos hace falta muchísimo en lo que es procedimiento parlamentario, en lo que es atención a clientes, en eso queremos, pero sí enfocarlo más en la tecnificación para nuestra clase artesanal.